Las personas que resultaron heridas y trasladadas desde San Marcos al Hospital Roosevelt debido al buzazo permanecen en estado de gravedad. Tres de las cinco pacientes trasladadas desde San Marcos han sido intervenidas quirúrgicamente. Según los médicos, su estado es delicado, pero se encuentran estables. Nosotros recibimos cinco pacientes en total, tres de ellas fueron llevadas a sala de operaciones, dos de ellas con trauma cerrado de abdomen, se les drenó de hemoperitoneo, se realizó esplenectomía en ambas. Una tercera chica fue llevada a sala para lavado y de abriamiento de una lesión cortocontundente que tenía el rostro y las otras dos pacientes no fue necesario llevarles a sala de operaciones. Las cinco pacientes están bajo ventilación mecánica en situación crítica pero estable. Hasta el momento, solo una de las víctimas aún no ha sido visitada por familiares. Pero los médicos aún están en espera de alguno de ellos. Desde ayer en la tarde vino un grupo ya de padres de familia, a ellos se les dio información en el momento que ellos vinieron, se coordinó para ver si necesitaban alojamiento para poderles alojar en el hogar temporal, proporcionar alimentación. Algunos de ellos pues tienen familia acá en la ciudad y ahí iban a alojarse con ellos. Pero ahorita estamos a la espera para ver si hay más familiares, poderles dar información y llevarles a donde estén ubicados sus familias. ¡Gracias!